Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas, hay cositas de maquillaje, de ropita y también cositas que he recibido. Así que si os pretéis saber qué cositas he recibido y qué cositas he comprado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar son productos de esta página, Beauty Big Bang, que se pusieron en contacto conmigo si quería colaborar con ellos, ¿vale? Así que me dieron un presupuesto y yo he elegido una serie de cositas que creo que están muy bien en su página y que me apetecía tenerlas. Así que os las voy a enseñar. Lo primero que he pedido ha sido pestañitas postizas, ¿vale? Que estoy intentando aprender a ponerme estas pestañitas postizas, traen, como veis, 10 y son así. Para, no sé, para un look un poquito más atrevido, para disfraz y demás, creo que están bastante bien y están súper bien económicas, muy, muy económicas. La siguiente cosita que también escogí de su página son estos pinceles que me parecieron súper bonitos. Mira qué cosa tan bonita de pinceles. Os los voy a sacar de su envoltorio para que veáis cómo son. Mira qué pinceles tan bonitos. Son así tipo... Tipo, no sé, unicornio. Los vi y me parecieron súper bonitos. La puntita del pelo es así en rosita. Son pinceles sintéticos. Y no los había estrenado porque quería eso, porque los vi 6.9 sin estrenar. Son súper suavecitos. Y lo hay para todo tipo de cositas. Para difuminar, para pequeñas zonas, para aplicar sombra y demás. Trae, este conjuntito trae 3, 5, 7, 8, 9, 10. Creo que he contado. Los veo súper bonitos. Creo que son buenecitos. La verdad que todavía no lo he probado, como he comentado. Pero son suavecitos. Ya iré contándome por redes sociales. Que si no me seguís, soy Pandora Menchu en Instagram. Pues ya iré comentando qué tal estos pinceles y demás. Pero nada más que lo bonitos que son, merecen mucho la pena. Por cierto, tenéis un código de descuento, PUNKDOX10, que lo dejaré por aquí. Que si lo utilizáis y os metéis en su página web, que ya os he dicho que se llama Beauty Big Bang. Pues si os metéis en su página y buscáis estos pinceles, pues salen un 10% más baratitos. Así que está bastante bien si os gustan este tipo de pinceles. La siguiente cosita que elegí fue este peine, que él había visto ya en distintas páginas. Él lo había visto por redes sociales y demás. Y me apetecía tener uno para probar. Es este peine, que por aquí está como huequecito. ¿Veis? Y sirve. A lo mejor te haces la plancha. Te coges el pelo. Y aquí te va la plancha. Y te va como peinando a la vez que te va haciendo la plancha. ¿Veis? Está bastante bien de precio. De plástico. Está bastante bien de precio. Yo lo he visto en otras páginas mucho más caras. Y nada, pues si os apetece ya sabéis que en esta página lo tiene y la podéis conseguir un poquito más económico. Otra de las cositas que también pedí fue esta pinza para aplicarme lo que son las pestañas postizas. Que también está súper económica en esta página. Viene con este precinto. ¿Veis? Y es así. Se coge la pestañita con el pegamento y te ayuda así con esta pinzita a colocarte lo que es la pestaña postiza. Está bastante bien. Es de metal, ¿vale? De un tejido así fuertecito. Yo lo he visto también en Primor. No en Primor, no. En Primor. Está más caro que en la página. Así que si os interesa. Llegan los cositas, llegan muy pronto, ¿vale? No tardan mucho en llegar a casa. Así que una pinzita para aplicar las pestañas postizas. Y la joya de la corona es este labial de la firma B2B1, ¿vale? De esta página que me gusta muchísimo. Este concretamente es el número 8, Bomber. Y es un color de una pigmentación brutal. Son de estos que aprieta y sale lo que es el labial. Os lo voy a enseñar. Y tiene un color precioso. Ya lo he utilizado varias veces. Mira qué bonito es. Os voy a hacer aquí un... Es precioso. Mira qué bonito. No lo llevo aplicado ahora, ¿vale? Porque no voy con estos colores. Dura muchísimo. A pesar de que es un labial que no es fijo. Dura muchísimo. Pigmenta muy bien. Y está súper bien de precio. Y luego la que es la packaging es muy bonito. Se cierra con un clip. Y el número 8. Merece mucho la pena. Quiero hacerme con más. Porque la verdad que me ha sorprendido la calidad y la pigmentación de este labial. Lo siguiente que os voy a enseñar. Esto ya me lo he comprado yo. Es este labial de los nuevos que ha sacado L'Oreal. De los chocolates. Este son los ultramates. Este concretamente es el 864. Este sí es fijo. Voy a hacer un swatch para que veáis cómo pigmenta. Huele muy bien a chocolate. Huele muy, muy bien a chocolate. Este sí son fijos, como ya he dicho. Es un rojo muy bonito. Es así. De todos estos productos os dejaré por aquí el precio. Para que si os gusta sepáis cuánto es su precio. Me gusta muchísimo. Aguanta muy bien en el labio. Es muy cómodo. Existe, como sabéis, un montón de tonos que han salido nuevos. Pero a mí me gustó más este rojo. También me gustó lo que era un rosita estilo al que llevo puesto. Pero ya no había en tienda. Así que es muy recomendado. Y me gusta muchísimo el olor. Genial. La cosa va de pinceles. Otro de los pinceles que también he comprado yo. Ha sido estos pincelitos. Y esta brocha de la marca Burlesque. Porque tenía muchas ganas de tener este tipo de pinceles. Yo tengo pinceles de Zoeva. Tengo pinceles de Primar. Tengo pinceles de esta página. Y de otros sitios. De Lidl también compré pinceles. Pero tenía ganas de comprarme otros un poquito más profesionales. Y vi esto en la página. Os dejaré la página Burgundy Red. Que hace cejas muy bonitas. Y es una maestra haciendo cejas. Y un montón de cositas que hace para ponernos guapas. Vi que también en su tienda. Estaban vendiendo online. Lo que son estos pinceles. Y les hice un pedido. Y os voy a enseñar cuáles son los que he comprado. Estos son todos los pincelitos. Y todas las brochitas que he comprado yo. De la firma de la marca Burlesque. Que es una marca profesional. ¿Vale? Los hay de más pequeñitos. De mayor precisión. Aquí tiene pelitos. Otros para aplicar sombras. Para difuminar. Son de... Los blancos son de pelo de cabra. Me parece. Y este no sé si es pelo natural o de ardilla. O de ardilla o sintético. No lo sé. Lo dejaré por aquí. ¿Vale? Los números los voy a dejar por aquí. Porque si no se va a hacer lo que es eterno. Lo que es el vídeo. Pero vaya. Que ya os comentaré que estaba funcionando. Este tiene como pelito. ¿Lo veis? Que tiene ahí como una pelucita. Eso tendré que cortárselo. Pero vamos. Ya os comentaré que tal. Pero seguro que difumina muy bien. Que son geniales para aplicar el maquillaje. ¿Vale? Otra de las cositas que también me he comprado. Ha sido de la firma Iroche. Que no soy yo muy de comprar aquí. No por nada. Sino porque no lo tengo a mano. Pero pasé por la tienda por Casolidia. Y vi que había una promoción. Que en los dos productos salían 5.75. ¿Vale? Lo que es el shampoo. Lo que es la mascarilla. Son estas. Hay varias gamas. Y este concretamente que yo compré. Era para cabello seco o muy seco. Que tiene aceite de jojoba. Así que lo voy a probar. Y ya os comentaré que tal. Si funciona. Si no me funciona. Si me dejan el pelo bien. Dice que no tiene parabenos. Sin silicona. Sin colorante. No sé cómo va a relacionar mi pelo. A que no tenga este tipo de cosas. Yo espero que bien. Que me suavice. Porque yo necesito silicona. Necesito para que mi pelo esté suave. Pero bueno. Dos productos que he comprado en Iroche. Y ya os comentaré que tal. Bueno. Ropita. Ropita que es. Trinta y tres prendas. ¿Vale? Que compré. La primera que os voy a enseñar. Es el jersey que yo he puesto. Lo compré en el corte inglés. Y es un jersey básico. Que ahora dejaré por aquí un clip. Para que veáis. Con el cuello redondito. Y lo que tiene más mono. Es la parte de los lados. Que es con una camisa. ¿Veis? Con botoncito y demás. El precio. El precio. Lo dejaré también por aquí. Es súper cómodo. No pica nada. Es calentito. Y un jersey que compré en el corte inglés. Y lo siguiente que también me compré ese mismo día. Fue este jersey tan bonito. Era un día que hacía bastante frío. Y dije. Que me lo compro. Porque tengo mucho frío. Es un jersey así gordito. Bastante anchito. Me gustó muchísimo los detalles que tiene aquí delante. Con los pompones. Las letras aquí cosidas. Es un jersey de cuello alto. Cuello vuelto. Súper calentito. Tampoco pica nada. Es de un colorcito así. Maroncito. Muy llevable. Por debajo. Lleva este tipo de. De dibujito y demás. Ya sabéis. Un jersey súper bonito. Os dejaré un clip también. Para que lo veáis puesto. Muy ponible. Muy calentito. Y muy apropiado. Para el tiempo que se avecina. Y lo siguiente que os enseño. Son estos vaqueros. Que me lo compré en Carrefour. Tenía. Necesitaba unos vaqueros. Y vi estos súper monos. Son súper cómodos. No son tampoco muy caros. Creo que me costó alrededor de unos 22 euros. Pero dejaré también por aquí el precio. Sientan muy bien. Son cómodos. Tienen que es la pierna. Un dibujo muy mono. Te favorece mucho. Tiene así un toque un poquito más original. Y estos vaqueros súper bonitos. Que también me compré en Carrefour. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de mis últimas compritas. De unos productos recibidos. Espero que os haya gustado. Si es así. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Dame un redito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.